El armadillo Para emiter el mecanismo de defensa de un armadillo, comencé basándome en el movimiento del caparazón y convirtiéndolo en una sola pieza que se pudiera doblar por sí misma. Logré una estructura que cierra en un círculo en el que colindan la cola y la cabeza al abrir y cerrar, con el mecanismo de una caña de pescar y una liga que sirve como seguro. El caparazón le sirve el armadillo para protegerse de sus depredadores. Es la estructura que representa a esta especie. Gracias por ver el video.